...que pretenden hacerse ley y no tiene obligación de confesar a su culpable. Con esas prevenciones que le hago, le pregunto, ¿usted quiere declarar? Voy a declarar a preguntas del Ministerio Fiscal, de mis abogados y de las salas, si los considero... Tome asiento, por favor. Gracias. Usted firmó un escrito de acusación reconociendo los hechos con la Fiscalía, ¿lo recuerda? Sí, lo recuerdo, sí. ¿A quiénes conocía usted? Yo conozco al señor Villarejo, al señor Redondo, al señor Villarejo Gil, a mi hermano Fernando y a nadie más. Y a José Luis García González. Perdón, a José Luis y a Ricardo, sí, correcto. Y a Ricardo. Bien, ¿te recuerda una reunión que se celebró, según consta en la causa, el 15 de febrero del año 2017? Con José Manuel Villarejo y con su hermano Fernando. Sí, es una comida, pero bien, es una reunión en el transcurso de una comida. ¿En aquellos momentos conocía usted a Francisco Urquía? No, ni hoy tampoco. ¿Sabía que actuaba como letrado de Mateo? Sabía que era su asesor, así me lo había informado mi hermano Fernando. Bien. ¿Usted tenía conocimiento del conflicto que tenían su hermano Fernando y Mateo? Sí. ¿Cuál era esa disputa? Bien, Fernando y Mateo Martín Navarro están acusados de un presunto delito fiscal desde el año 2008, en el que el señor Martín Navarro se declara culpable, así lo manifiesta por escrito y en sede judicial y asume toda la responsabilidad de ese delito fiscal en fechas recientes a estas reuniones, cambia su posición, manifiesta su insolvencia y, asimismo, cambia también su opinión respecto a su culpabilidad y eso para Fernando, pues, falta a los acuerdos que tienen ambos respecto a atender solidariamente la responsabilidad de aquellos hechos y le provoca un conflicto, Fernando. Esa es la base del conflicto. ¿Ese cambio de postura de Mateo, según ustedes, vino motivado también por el cambio de letrado? Bueno, coincide en el tiempo. A raíz de qué y el nuevo letrado de Mateo, ¿quién era? Francisco… Bueno, no sé si es su letrado, pero bien, sí, con la participación del señor Urquía parece ser que es quien influye o quien le recomienda, evidentemente, al señor Navarro su cambio de posición. El motivo del encargo realizado del señor Villarejo, ¿cuál era? Verá, fundamentalmente, el encargo al señor Villarejo es obtener información patrimonial que desmontase la falsa insolvencia que el señor Martín Navarro manifestaba. Ese es el encargo principal. Verá, en el transcurso de las reuniones, pues, ya información patrimonial o información de cualquier tipo que nos ayudase a hacer ver al señor Martín Navarro, que no puede modificar los acuerdos que tiene alcanzado y de los que venía respondiendo durante diez años. Gracias. Obtener información de estas personas que ayudase a Fernando a hacer ver a Mateo, que no puede alterar de forma sorpresiva y, además, alegando una falsa insolvencia porque su nivel de vida no responde a esa manifiesta insolvencia que él declara en sede judicial para eludir su obligación de pago, pues, esa es la motivación fundamental por la que nos dirigimos a este despacho y gabinete de investigación para obtener información de estos señores. ¿Pretendían ustedes, entonces, que Mateo volviese a la posición inicial que había pactado con su hermano para...? La que declaró en sede judicial y la que manifestó por escrito su culpabilidad en los hechos. En la reunión esa que estamos hablando, del 15 de febrero, ¿se habló de la existencia de algún material videográfico que pudiera ser utilizado contra Francisco Urquía? Sí. Y, por ende, contra Mateo. Sí. ¿Se habló de la posibilidad de utilizar ese vídeo con esa finalidad de conseguir que Mateo volviese a esa postura inicial? Bueno, verá. Tan pronto se menciona el nombre del señor Urquía, el señor Villarejo recuerda que esta persona tiene debilidades y, concretamente, menciona un vídeo muy antiguo, pero que él nos dice que no sabe si va a poder conseguir. Es un vídeo que grabó el CNI en el marco de otras circunstancias que creo que no vienen al caso. Y, por los motivos que fuese, de este señor había una información que él recordaba, pero que no nos exponía que pudiese acceder inmediatamente. Creía que podría, pero no tenía seguridad de poder obtenerlo. La hipótesis de que se tuviese se consideraba que la exhibición de ese vídeo podría influir. Sí, en esa hipótesis se consideraba. Más que nada, porque este señor podría decir, ¿cómo ha conseguido esto, no?, ¿qué nivel de información tienen?, pero no era un hecho que se considerase esencial en aquel momento. Después de esa reunión de febrero hubo otra, según la causa, el 7 de marzo del año 2017. Correcto. En esa reunión se les puso un vídeo. En esa reunión, efectivamente, el vídeo al que en la comida no sabía si el señor Villarejo, si ese lo iba a poder conseguir, porque estaba en dependencia del CNI, sin tener conocimiento en ninguno y de forma sorpresiva, pues dice espérate a ver si… Y, efectivamente, pues aparece con material que reproduce. ¿Qué salía en el vídeo? En el vídeo están unas señoras, con el señor Urquía y otro señor, al menos, y están en una actitud… Y no solo el comienzo, con lo cual, pues, una reunión que se… Por manifestaciones del señor Villarejo, pues debía de ser, pues, una reunión donde se consumen drogas y estas señoras, pues, debían de ser prostitutas. Bien. A raíz de la exposición de ese vídeo, ¿volvieron a hablar de la estrategia que ustedes podían seguir para debilitar la oposición de Mateo y de Francisco Javier Urquía? Sí, el vídeo, ya le digo, solo se inicia, se pide que se interrumpa, porque además molesta, ¿no?, es ruidoso. Y se analiza y se aborda un debate sobre el alcance de información de este tipo respecto a la posible influencia en el fin último, que era conseguir que el señor Mateo cambie de postura y vuelva a la, pensábamos, pues, a la verdad y a la postura razonable que debía sostener. Como anexo a ese informe o como parte integrante de ese informe, existía también otro vídeo referido a Francisco Urquía. Sí. ¿Qué salía en ese? ¿Usted vio ese vídeo? Parcialmente, en ese momento cuando se le exhibe a Fernando. Verá, más que entrar al detalle del vídeo, que no, ni mucho menos el momento, lo que allí se pone es el alcance de lo que se había conseguido. Mira, hemos conseguido esto, fíjate. ¿Y qué decían? ¿Cuál era el alcance? Pues el alcance es una persona que está en un aseo de un local público y entiendo que, entre otras cosas, pues está consumiendo drogas. Porque habla por teléfono también. Eso es lo que allí se detalla. Pero no se produce una exhibición íntegra, ni mucho menos, no es el objeto de nada. ¿Ustedes hicieron algún pago por estos informes, por estas gestiones que hizo el J. Villarejo y las demás personas? Sí, sí. Fernando procedió a pagar el importe que le hemos indicado, 20.000 euros. ¿Cómo se pagaron? En efectivo. ¿Recuerda quién los pagó? Fernando. ¿Se los entregó a quién? En la reunión que estábamos, el señor Redondo, el señor Villarejo, Fernando y yo. ¿Usted sabe que las diferentes reuniones que se celebraron fueron grabadas? Están en la causa los archivos de audio de las grabaciones. ¿Los ha podido usted examinar? Sí. Yo he sabido esto el día de mi detención y, claro, con posibilidad los he examinado, los he escuchado, sí. ¿Esas grabaciones, esos archivos de audio, recogen el contenido de lo que se dijo en aquellas reuniones? Sí. Hasta donde puede alcanzar mi memoria, sí. ¿En algún momento alguno de los asistentes a la reunión pidió autorización a usted en concreto para proceder a la grabación? Nunca. No tenía usted conocimiento de, como ha dicho, se enteró a raíz de su detención. No podíamos imaginar que esas reuniones estuvieran grabando. No tenía usted conocimiento de, como ha dicho, se enteró a raíz de su detención.